¡Time Good for the Rally! Empezamos con la pierna derecha. Paso, juntamos. Paso, dos. Paso, juntamos. Paso, suelto. Paso, suelto. Paso, suelto. Dos, dos, tres. Plus, paso, cuarto. Paso, pausa. Dos, sal, dos. Pausa. Paso, tiro. Paso, dos. Paso, dos. Paso, ju. Para por la derecha. Repetimos con la pierna derecha. Zumba, dos. Con suelto. Paso, suelto. Paso, suelto. Con suelto. Plus, paso, cuarto. Paso, pausa. Con suelto. Pausa, paso, tiro. Paso, un. Paso, dos. Paso, ju. Para por la derecha. Vamos a entrar a la pared con nuestra derecha. Paso, un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. 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 Para nueve. ¡Gracias!